Bien, hablando de Entradera, ayer hablábamos de Entradera, Erika la voy a saludar, la verdad, las imágenes eran increíbles. Hablamos, tuvo el colo también cubriéndolo al hecho. Ayer hablábamos de más casos y similar a esto de que te entran. Y hubo novedades, el ingreso a la vivienda del Trupe Gómez, Eri, la tengo a la esposa del Trupe, Erika. Te saludo, Negro Velázquez, Solplay915. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, contame ya, viste, va pasando el tiempo y tratá de acomodarte porque el momento que viviste fue tremendo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás ahí en tu casa? El tema del miedo, ¿cómo están con los chicos? ¿Cómo están ahí en la familia? Mira, la verdad, ahora recién voy cayendo yo en lo que nos pasó porque la verdad que fue horrible. Los chicos obviamente se mueren de miedo, cae la noche y es el miedo de nuevo. A mi nene más chico de 6 años le da crisis, llora, que no quiero que me pase de nuevo, que tengo miedo, que estamos durmiendo todos en un mismo cuarto con llave. Si bien tengo, gracias a mi abogado, al doctor Julio Palavirini, tengo custodia afuera, que lo gestionó con el fiscal, así todo con el patrullero en la puerta, nosotros no podemos dormir todavía. La verdad que fue muy, muy violento. Digo, uno con los días se acomoda, pero hay historia o cosas que quedan, Erick, imagino, los chicos, la noche, no sé, una cosa increíble. ¿Vos sabés que en aquel momento lo hablamos? Digo, armados, se notaban que era gente preparada para lo que estaba haciendo, no parecía, vi luz y entré. ¿Qué novedades tenés a esta hora? No, fueron a tu casa, directo. Todos tenían, todos tenían armas. Yo adentro, cuatro personas había adentro, sí o sí, y para mí la campana estaba afuera, porque cuando la sacan a mi mamá de la última habitación, yo tengo un ventanal que da la calle lateral, y había, mi mamá logra ver una patrulla con un auto negro al costado, mientras ellos estaban adentro de mi casa. Y bueno, yo en el momento en que ya estoy dada vuelta, con mis hijos atados, yo atada, amordazada, atada de pie, de manos, tres veces me ataron a mí. La verdad que fue horrible. Yo logro ver que en un momento pasa la sirena de la patrulla y ellos apagan la luz y hacen como silencio, y bueno, la patrulla se va. O sea, hasta alguien habló con el patrullero, digamos. O sea, alguien habló con el patrullero. ¿Habrán parado? ¿Sí, acá está todo bien? O sea, ¿hablaron con el patrullero? Pararon un auto acá a la vuelta de mi casa, en el momento en el que estaba sucediendo eso. Pero no sé yo sobre eso, porque sobre eso nadie me habla. O sea, yo me estoy entrando ahora, que un patrullero pasó, habló con alguien, le habrá dicho, sí, está todo bien, y siguieron. Bueno, ¿qué novedades tienen ahora de estas personas, de lo que fue el robo ahí en tu casa, Eri? Hay un detenido. A mí me devolvieron a camioneta y detuvieron a una persona, y esa persona sigue detenida. Por ahora, eso es la novedad. O sea, que la persona que detuvieron quedó detenida. Pero no es, habría sido el Campana, digamos, no es la persona, no es alguien que vos podés reconocer. Pasa que yo no sé hasta qué pose yo. No, está bien, está bien. Si no me cuentas, si podés reconocer a nadie. Tenés razón, perdóname. Bueno, esa es la novedad hasta ahora, digo, y me imagino que están ahí contobados todos tratando de llegar a los últimos detalles, ¿no? Pero sí me contabas que los viste preparados, y lo que te quería preguntar, ¿ellos sabían de quién era la casa? Está bien. Mirá, yo creo que sí, porque aparte yo tengo fotos de mi esposo en toda la casa, ¿viste? Con la camiseta Unión, fotos de él con las camisetas de otro club, él tiene una colección de camisetas ahí adentro, o sea, para mí es muy difícil. Yo siento, mi sensación es que a nosotros nos entregaron, de hecho ellos me lo dicen a mí. Mientras me pegan, mientras me atan, mientras me piden dinero, me piden dólares, me piden efectivos. Yo sé que vinieron con armas porque yo logré ver dos armas que para mí tenían silenciadores porque eran negras y eran muy largas. Sí, y se ven en el video, en el video da la sensación que son armas. Sí, para mí tienen silenciadores. Lo que sí no tenían guantes y las cosas para atarnos, las rompían de mi casa y con eso nos ataban, con ropa, con cordones de buzos, con esas cosas. ¿Y vos sabías? Porque además, si no les llamó la atención tanta camiseta y tanto acá en Santa Fe, que vos lo primero que hacés con la camiseta de algo, mirá, si ves, es porque sabían dónde estaban. Sí, sí, sí. Para mí, aparte por la forma en la que entran. Y aparte yo, no sé si ustedes pudieron ver los videos que hay del frente de mi casa cuando se van. Ellos tienen una tranquilidad. Absoluta. Sí, sí, sí. Una tranquilidad. No corren en ningún momento, no se desesperan en ningún momento. Ellos con total violencia, con insultos, con golpes, se van, vienen, no pueden arrancar la camioneta, suben y me dicen, ¿cómo se saca el freno de mano? Bueno, si no lo puedo sacar, le doy un tiro a tu nene, le apuntaban en la cara, le doy un tiro a tu nene más chiquito. Si no puedo sacar el freno de mano, le doy un tiro a tu nene, frase textual. Sí, sí, constantemente me decían, viste, que me iban a llevar el nene, si yo no les daba más plata, me iban a llevar el nene. Y escúchame, yo te pregunto esto sin que me dé... No sé cuáles de los dos, no sé si me llevo al más grande o al más chiquito, porque te va a doler más. Ah, bueno, no sé cuál te va a doler más. Bueno, una hazaña. Te pregunto esto, decías, el perro, se llevaron el perro. Y el perro, ¿qué sabés del perro? Yo no sé nada, te digo la verdad. Lo único que sé es que mis hijos lloran todos los días, porque no solo la mierda que tuvimos que pasar, sino que encima es llorar porque no sabés dónde están, ¿entendés? Y las palabras textuales del tipo fue, yo me llevo al perro así tus hijos sufren, porque vos sos una... Y me insultaron. Y lo hicieron así, se lo llevaron. Me llevo al perro para que tus hijos sufran. Y el perro, no hay novedades, nadie se comunicó con vos, lo estaban mostrando en pantalla, no hay novedades de Panchito. Yo sé que hay mucha gente buena en Santa Fe, hay mucha gente buena que me va a ayudar, yo sé que lo voy a recuperar, yo le prometí como mamá a mis hijos que es lo único que puedo hacer, que es que voy a hacer todo lo posible porque darle un cariño al alma de mis hijos, porque a mis hijos ya lo destrozaron, ¿entendés? Algo mínimo. A mí no me importa el material que se llevaron, lo único que me importa es que estamos vivos, pero sí quisiera que me ayudaran a encontrarlo, porque realmente para nosotros es muy importante, es parte de nuestra familia, para nosotros es un bebé, es como si se hubieran llevado alguien de nuestra familia. Es muy, muy duro para nosotros, porque no podemos pasar el hecho, porque estamos constantemente sufriendo, pensando si estará bien, si volverá a casa. Esa llegada de Panchito sería como un mimo a lo que han vivido, recuperar a Panchito sería como un mimo para vos, para tus hijos. ¿Sabés qué? Sería como una esperanza, porque ayer mi hijo de 6 años me decía, mamá, ¿por qué hay gente que trabaja de robar? ¿Entendés? Y yo como mamá a veces no encuentro las respuestas, porque yo necesito mantenerme en pie, porque yo tengo que mostrarme fuerte por mis hijos, porque les tengo que dar seguridad de que no les va a oler a pasar. Yo necesito ver bien qué le digo a cada uno, ¿entendés? Yo le digo a mi amor, la verdad, no tiene mamá la respuesta para eso. Lo único que yo te puedo asegurar es que yo voy a buscar a Panchito por todos lados, que yo estoy segura de que Dios nos va a ayudar, que la gente nos va a ayudar, que Él va a volver, y que acá a casa no va a volver nadie más. Porque es la seguridad que yo le tengo que dar a mi hijo, porque ni yo me siento segura. ¿Entendés? No, te entiendo. Yo no me siento segura. Y mire lo que es, el perro, devolverle al perro. No va a ser olvidar el hecho, pero hoy sería acomodar un poco, ordenar un poco esta situación de los hijos que esperan, porque están preocupados. Ya se sabe, hoy no es más una novedad esto, que la familia lo tienen al perro como un integrante más, que no es un decorado de la casa. La familia, el perro, hoy lo tiene muchos como un hijo. Vamos a tirarle como para ampliarlo. Pero sí es un integrante más. Para mí es un bebé. Para vos es un bebé. La situación que tengo yo, tiene dos meses, no tiene la vacunación completa. No sé si está bien, no sé si lo tiene alguien, si lo tiraron por ahí, si qué hicieron, ¿entendés? Para mí es muy doloroso. Y es muy doloroso porque no le puedo dar respuestas a mis hijos. Y básicamente es como que se salieron con la suya, porque al fin y al cabo se lo llevaron para que sufran y mis hijos se están sufriendo. Solo para que sufran. Llevarte un perro, la verdad, es de loco. Eri, ojalá, pero mirá, que encontremos a Panchito. Te pregunto, en esto que vos me hablabas, ¿sabían que tenían dinero en tu casa o se la jugaron en esa? No, no, no. Ellos me decían constantemente que ellos venían por el dinero que ellos sabían que yo tenía. ¿Y que lo tenías, realmente lo tenías? Digo, porque me dijiste en un momento, alguien me dijo que te entregaron. Sí, yo tenía dinero, pero no la cantidad que ellos querían. En ese sentido, yo les di todo, les di pesos, les di dólares, lo que tenía, porque realmente tampoco quiero dar demasiado detalle en el sentido de lo que tengo o no tengo en mi casa, porque yo ya hoy me siento re mal, ¿viste? Seguro. Pero yo les di todo lo que tenían y yo sé que ellos venían en busca de dinero porque no se robaron otras cosas. O sea, no me sacaron televisores, ni Play, ni Mac, nada. O sea, si bien tiraron los teléfonos y los escondieron para que yo no los encontré en el momento que ellos se fueron, porque yo, imagínate que estaba tan atada que no podía salir, no podía llamar. Grité acá afuera, pero no me escuchaba nadie. Vos fijate que yo, el nene más chiquito mío, fue muy valiente porque él se paró. Le dije, papito, cuando ya escuchamos, vimos que pasaron 20 minutos en silencio absoluto. Papito, mamá necesita que, por favor, te pares y miras por la ventana. Y mi hijo se paró y miró por la ventana. Esto a nosotros nos deja un dolor muy grande, pero también una enseñanza de cómo funcionamos como familia, porque fuimos todos un equipo para desatarnos. Mirá. Fue terrible. Él se paró el nene y, claro, ¿cómo hicieron? Se paró, él miró para afuera y me dijo, mami, no veo por qué, soy muy pequeñito. Y ahí yo le dije, bueno, mi amor, no importa. Él volvió a acostarse porque él constantemente hacía caso, volvía y se acostaba porque ellos le pusieron una almohada en la cara y lo pusieron boca abajo. Y bueno, y ahí yo, como pude, intenté desatar de los pies, logré desatarme de un pie y ahí me levanté y le pedí al resto de mi familia, que era mi mamá, mis dos hijos y un compañero de la escuela de mi hijo que se quedaron en la habitación. Y yo bajé, bajé a ver si seguían acá y cuando me di cuenta que no seguían, ahí ya avisé a los que estaban arriba y bueno, intentamos desatar de todo, con cuchillos, con lo que pudimos. El compañero de mi nene, pobrecito, con el cuchillo nos cortaba las cosas. Increíble, la verdad. Te pregunto, ¿qué hiciste después? Se quedaron ahí, viste que ayer lo hablaba un muchacho de Candiente y que los golpearon a sus padres porque la entrada era la nueva moda, más si se saben que tenés algo, en tu caso obviamente sabían y te han entregado o algo parecido. Sí, ahora la zona está terrible, yo me estoy enterando de todo y la verdad que estoy muy sorprendida porque yo tenía entendido que era un lugar muy tranquilo acá, viste, yo aparte no estoy hace mucho tiempo, no tuve ni tiempo de poner la alarma que entraron antes, ¿verdad? Claro, si es nuevo, se nota la... Eri, tenemos que encontrar a Pancho, la verdad no puede ser que se lleven una... Yo tengo fe, tengo esperanza de que sí, de que la gente nos va a ayudar, de que la gente va a tener empatía por lo menos con mis hijos, que me van a ayudar, ojalá que aparezca, yo no voy a descansar hasta encontrarlo y la verdad que es muy triste toda la situación. Seguro, y a la justicia lo que tenga, a ver, hay uno adentro, por ahí estará guardando algunos nombres, no se pueden dar muchos detalles, la entiendo a Eri en lo que cuenta, lo presionen un poquitito para que diga por lo menos para saber dónde está el perro. La historia del perro no es un dato menor ahora para esta familia, no es un dato menor, es una tecla fundamental para empezar a acomodar esta nave. Presionenlo un poquito, a ver si se sabe, pueden dar un dato para que aparezca el perro. No podemos, que encima de esta historia de tu hijo de puta se lleve el perro. Es increíble, porque con qué necesidad, si todo, yo le dije todo, dónde estaba todo, lo que tenía, le di, le indiqué siempre con calma, yo traté de mantener la calma en todo momento, pese a que me golpeaban, pese a que yo, lógicamente yo cuando entro a mi habitación yo estaba en ropa interior, con un camisón, pero cuando me ataron quedaba descubierta, venía uno me tapaba y otro me destapaba, yo en un momento llegué a pensar que me iban a violar. ¿Te destapaba uno? Uno me tapaba y el otro me destapaba, y los otros tres cuando subían me destapaban, porque ellos se turnaban constantemente para revisar la casa y dejaban una persona con nosotros. ¿Pero y te destapaban? ¿Por qué, Erika? Porque yo estaba boca abajo, y estaba en ropa interior, y cuando ellos me atan las manos, se me levanta la ropa, ¿entendés? Quedaba desnuda básicamente con la ropa interior. Entonces uno venía y me tapaba, para que no se me vea la cola, y después venían los otros y me destapaban. O sea, el más digno te tapaba, el delincuente más digno te tapaba, y los otros le sumaban barbaridades al hecho. Bueno, te voy a llevar el perro para que tus hijos sufran, bueno, ¿qué le vamos a agregar? Bueno, Eri, el mismo esto de decir están para contar la historia, vamos por el perro, vamos a encontrar ese perro, por favor, a ver los que sepan, los que conozcan. Y por favor, que tengan empatía de no mandar una información que no es de verdad, porque juegan también con mi desesperación, una chica se comunicó conmigo, me pidió plata, yo le transferí plata, me dio una dirección que no existe, no es una persona de acá, yo estaba desesperada, vos pensás que hasta ayer eran 48 horas de lo que pasó. Nosotros ayer recién, no entiendo por qué, porque hay algunas cosas que realmente no me cuadran, recién ayer a nosotros nos vio el médico de la policía, y esto pasó el viernes. Claro. No, viste, uno lo hace porque dice, no hay que ofrecer recompensa porque lo tiene que encontrar alguien de bien, yo te lo tengo que llevar a tu casa, contento con poder darle el perro a su familia y que ustedes se puedan encontrar sin necesidad de que haya un mango en el medio, viste, uno lo hace como para ahí y te aparecen, tras que hay, súper hijos de puta como esto, siempre te aparece uno más dando vuelta. Aprovecha de las situaciones, es muy triste, pero bueno. Sacalo de recompensa, hay que encontrarlo para empezar a atar un poquito y darle otro color a esta parte de la historia, la otra ya es negra. Te mando un beso, cualquier novedad, estamos en contacto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh... Eh...